y ese intro musical te dice que ya están aquí los verdaderos revolucionarios de la salsa revolución alberto maría ramírez mi hermano primero buenos días para todo el público de el mañanero sabe que manolo es mi gran amigo que cuando yo era yo era yo era yo era yo era boom man del canal 4 si yo trabajaba allá no 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 quién es líder de revolución salsera quién es el dueño el dueño si no es una sociedad tenemos a carlos bautista y w en eeuu y los tres cantantes somos tres asociados una cooperativa de la salsa a propósito es bueno aclarar que alberto está aquí porque los muchachos fruto de que anoche había un evento una premiación hoy los muchachos están borrachos no pudieron venir cansados cansados es verdad es su fiesta no estamos en eeuu que se inventan y que están cumpliendo con los muchachos es normal no no sabes que estamos muy contentos estoy estamos felices de estar aquí en este programa tú sabes que yo no voy a venir a grabar mentiras aquí y que yo soy un escuchador del programa no yo casi no lo oigo real no yo sabemos porque ahora ustedes están durmiendo si estamos durmiendo pero yo tengo un problema que yo todavía estoy de que el gobierno de la mañana que yo que esa cosa todavía si tú estás atrasado si yo estoy atrasado pero me voy a poner para eso ponte en esto un programa para jóvenes un programa moderno actualizado para jóvenes como nosotros y tú estás con tu oído en TVT tú tienes tu oído en TVT todavía pero a nivel de salsa no date tu refresco si 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 tengo que mi hermano Albertico dime un asunto como va revolución no me hablen búte yo sé que va bien pero dime la verdad de como está caminando internacionalmente el proyecto revolución salsera dale mira en Estados Unidos específicamente y en Europa nosotros estamos muy bien que bueno porque tú sabes que la salsa dominicana ahora mismo es el es la salsa es la salsa que se está consumiendo por ejemplo en Estados Unidos y específicamente en Europa en Colombia Perú no 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 eso es mentira eso nosotros todavía no estamos haciendo una salsa exportable para esos lugares porque por ejemplo en Perú, Colombia, Venezuela, esos países tienen unos códigos para ese tipo de salsa o sea nosotros tenemos una salsa que cuando ellos lo escuchan dicen wow es como rara y entonces pero en Estados Unidos específicamente en Nueva York y en Europa estamos súper bien por ejemplo te voy a poner un ejemplo de que Gillo Sarante está en Estados Unidos y es a casa llena totalmente los eventos y fiesta y fiesta y fiesta entonces nosotros tenemos alrededor de un año y pico que no vamos a Estados Unidos y vamos ahora a final de marzo creo y estamos muy bien nos están esperando por los temas que hemos pegado como por ejemplo no hay sombra ese que sonó mi princesa el amor es libre entonces gracias a Dios en Estados Unidos estamos bien hay una crisis que todos saben que se advierte hace un tiempo de las casas disqueras que las casas disqueras no están invirtiendo no están grabando ustedes tienen casas disqueras o tienen una distribuidora que le permite a ustedes llegar o lo hacen a través de otra vía no, no tenemos distribuidoras ni disqueras lo hacemos es por los medios digitales ok, bien que nos están distribuyendo como Spotify también en iTunes todas esas plataformas digitales porque realmente como que la salsa dominicana no, 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 las disqueras no le dan ese apoyo tan tú sabes como tan real por ejemplo por ejemplo la Chiquito Tim Van tiene una una casa que distribuye su música solamente ellos que es plata ¿cómo se llama? Planet Record y no le han hecho oferta pero lo estamos haciendo ya en lo que es las redes sociales ok, muy bien para que tú Alberto me confirme un rumor ¿es verdad que cuando ustedes armaron Revolución Salsera el timbalero lo ponían detrás de los trompetistas? ¿cuando armamos? ¿qué? Revolución Salsera ¿que el timbalero lo poníamos? a Toscada detrás de los trompetistas no, eso no es verdad ¿cómo así? la pregunta, sí no, no, no la tres primeras semanas no, no va a evitar tentación no, no, no el timbalero pero tú respondes para que no se lo lleven es porque ¿para qué no se lleva el grupo? un saludo muy especial para las chiquitas dice que la tres primeras semanas el muchacho tocaba atrás dice que el chiquito se dio grande el timbalero iba en su lugar regularmente es así los chiquitos se dan grandes una pregunta ¿quién escribe? ¿quién escribe? me está defendiendo no, nadie me está acusando promoviendo bueno ¿quién escribe los temas de ustedes? los baladistas tú no sabes que nosotros nosotros no hacemos canciones escritas no, eso no son inéditas todo el cover todo lo que nosotros hacemos todo ¿y la que estaba sonando ahora también? esa es la canción de José Feliciano ay Cristo Redentor todo esto es un problema que hay yo no entiendo Michelle Michelle la dio la vaina Michelle Michelle tiene un lío grande ¿pero y por qué? ¿por qué? ¿qué pasa con Michelle? no, no puedo hacer eso ¿cuál lío con Michelle? no, ya tú lo hiciste déjate de eso ya completa la noticia Michelle Michelle ha grabado un disco que Alemato grabó y lo han tirado al mismo tiempo no se pusieron de acuerdo así está Gillo con Julián sí, pero lo hicieron en salsa ¿cuál grabaron? ¿cuál fue el que me grabaron? ¿cómo que le llama a Jeffrey? a Yadick que no sabe ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo se llama? ¿cómo lo hizo? ¿lo grabaron al mismo tiempo? Michelle fue a Terrola en de Víctor Guay en Víctor Guay yo creo que ese disco no, porque ya lo hizo Alemato ah, pues está bien y con yo poner un Valdelo así es que se hace nadie le va a tu guillito Michelle Michelle pero una duda que tiene mucha gente y entre esa me excluyo ¿cómo hacen ustedes a la hora de adaptar esos temas? ¿buscan al autor o buscan a la disquera para el royalty? ¿o lo toman independientemente y después que Dios reparta suerte? ¿cómo es? no, se compra la licencia se compra la licencia se compra la licencia y se graba la canción y se pone en el crédito de que es el compositor exacto ¿pero a quién le compra la licencia? ¿ustedes buscan cuál es la disquera? a la disquera o al compositor ok quien tenga los derechos pero sucede algo por ejemplo en el caso de Michelle de Ale, de Gillo por lo regular la mayoría de los covers que ellos hacen son de canciones súper pegadas y conocidas en el caso de ustedes hay una canción ahora que se llama Te estaré esperando que nadie se la sabía y está pegada en salsa ¿de quién es esa Te estaré esperando? esa canción es de de la banda Arrolladores Limón ve aquí no y ahí no pregunte de quién es de los ochenta no, la banda Limón tiene la característica y la banda Recodo de que ellos son su propio público porque con la cantidad que tienen ellos compran su disco ellos compran la boleta y sacaron ahora los recoditos que son los hijos si usted quiere váyanse Manolo y los recoditos los hijos de ellos mismos pero tú sabes que con eso hay un control muy grande con eso de las composiciones no importa que sea una adaptación porque es que por ejemplo las reproducciones de YouTube dejan muchísimo dinero entonces un compositor si uno hace una canción del IBE y chequea no, espérate si uno no le compró el derecho ellos por ejemplo pueden coger la canción y tumbarla por ejemplo nosotros tuvimos una situación así a ustedes le han tumbado varios o sea si robaron canciones no, no, no ¿cómo así? déjense los el términos no hicieron lo mismo aunque no utilicemos ese término no, lo que pasó fue que hubo una situación hicimos una canción que se llama Mi Princesa que es un super éxito ¿cómo dice? ponte la pila ponte el disco llamaron bajito al autor y él no yo y esto nosotros se nos olvidó comprarle se le olvidó salió más barato olvido es más barato mira en el estudio un mes grabando instrumento por instrumento y se los olvidó y en el canal de YouTube de nosotros la canción tenía como 11 millones 11 millones y él agarró el canal y la canción y la tumbó y la reportó y la tumbó la tumbó ahí se perdía ¿ustedes le han cobrado algo de ahí? nada absolutamente nada ¿y entonces a quién le llegó ese dinero? a él eso tiene un nombre eso se llama ¿cómo que se llama? cuando lo lo derecho de derecho de autor ¿y los 10 millones le llegó a él? dime algo normal ¿quién reparte en las fiestas? ¿cómo así que reparte? ese mía ese de fulano ¿y qué es eso? un hombre casado tú eres casado esa no fue la pregunta pero esa bebida no lo pregunten Manolo esa bebida tú sabes ustedes son tonos bandidos ustedes van a la fiesta y ven una muchacha pero no será mujeres que él está repartiendo ¿quién dice? no, no sí, sí la que acudija yo no manejo tú recibe en la habitación Manolo la esposa me está echando el programa había empezado por ahí o sea que lo que tú quieres decir es que tú no vas a responder porque ya te está escuchando no, no, no yo realmente yo estoy retirado ya tú no me hagas seña dime la verdad que esto lo está grabando después ya te ve en YouTube hermano hermano mira hermano yo soy un hombre casado y felizmente pero tienes que decir felizmente casado ¿cuánta? es verdad que aquí la salsa no deja cuartos en el país o sea ¿te doy con la de verdad o con la de mentira? con la de verdad duro con la de verdad la salsa no es no es un ritmo que dedique muchísimo dinero no uno se busca su par de pesos pero no es porque la salsa el consumidor fuerte de la salsa son los barrios de Villa Consuelo los que no pagan entradas o sea los que no pagan entradas y no van a fiestas no van a fiestas beben los colmados pero pero realmente en las giras internacionales ok en los grandes eventos o sea uno ahí es que se pica pero no por baile y por la clase media alta no consume la salsa dominicana si porque yo no lo he visto a ustedes haciendo cumpleaños y eso hemos hecho hemos hecho pero no es piantini no 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 porque es que por ejemplo la salsa dominicana el rico no la consume no se que es lo que pase él sin vida no la consume no se si es por la figura de nosotros si también todo influye ahora los ricos de aquí consumen a Víctor Manuel a Gilberto pero como que Gillo como que no le da a ellos es mío Gillo es mío Gillo yo lo siento y Michelle y Michelle ustedes que se manejan de estar los ricos ustedes han visto a los salseros ustedes son mucha gente con ese dedito bueno a Manolo a Manolo luego un salsero dominicano pero uno se da su chichillo porque tú sacas su correa su correa mira Alberto yo soy salsera a mí me gusta la salsa tú no vas a fiesta tú no paga entrada tú no te sabes una salsa de nosotros pero no paga una entrada tampoco no pero quien dijo que yo no pago ¿cuál fue la última fiesta y esa que tú fuiste? porque me la paga ah sí claro normal entonces no se puede hablar de que ustedes tienen X cantidad de fiestas a la semana claro que sí ¿cuánto estamos haciendo? tres a la semana hacemos tres cuatro cuatro así ok pero que nosotros no va bien porque uno tiene sus picaditas por ejemplo uno va jueves la cora él viene en euforia un giillo que está cobrando pero está bien no bien cien cien no sé pero él está muy bien el más caro ustedes están cobrando que un cien ¿eh? un cien y pico ¿por qué le pone como caro? más o menos un cien ustedes cobran cien no porque eso varía si aquí en la capital uno tiene que manejarse con los maquemates que yo quiero si es Pajimani venden la orquesta de caravana que de diván ¿a quién entonces? ¿a cuáles? hay poca emisora salsera ¿no? tropical en el país ¿quién se encarga? o sea usted paga la payola por ejemplo pásale el micrófono a Luis ¿a quién a quién que se pague la payola? ¿cómo así payola? no pues eso de payola yo no agrado el agrado ¿eh? el agrado cariño ¿quién se paga el cariño? un agrado nosotros tenemos una persona un saludo mambrú se llama mambrú ¿cuánto se está yendo en agrado? no es que yo manejo eso ¿en agrado? no es que yo no sé realmente a usted se lo de cuenta dice esto es pagrado ay sí ¿sí? quedó loco pero con aquella cara tanto esto es pagrado la sociedad es una cosa fuerte mi hermano yo no me meto en una sociedad ni con el Leonel Fernando mira cuando yo salga de esta no es fuerte tú eso de cuento es fuerte pero ¿por qué todos ustedes no se quedaron con el chiquito Timban? ¿eh? a usted le iba mejor o sea no mira estaba muy floja no fue muy bien con el chiquito ¿por qué se fueron pagaban poco? no porque por ejemplo digan la verdad ahora que ya cicatrizó ese herido ya son hermanos ¿qué tiene que el oído esa herida? no, no tú sabes que puede ser que hay una parte que se llama el crecimiento como profesional él sabe eso es Martín el de Eddie Herrera no ha crecido nunca ¿quién? el corista de Eddie Herrera tiene 26 años con Eddie no ha crecido Ferry Ortiz con Ramón Orlando no quiere crecer Marolo 60 años tiene tú tienes que incluir dentro del crecimiento profesional también el crecimiento económico ok con chiquitos temas ustedes no estaban creciendo económicamente no fue bien pero no estaba si le estaba yendo bien porque no se quedaba 4.000 por fiesta que no es fácil no es fácil eso 4.000 ganando más que ahora y es fácil 4.000 ganaba por fiesta una rutina con la de mito no es una promoción que le duele es cuando sacan el mazo para promoción es una rutina si Alberto gracias ya está bueno que está promoviendo señores vamos a anunciar que estamos promocionando nuestro más reciente tema que se llama te estar esperando te estar esperando es una adaptación no va a venir esta otra adaptación normal arreglo de Víctor Guay un saludo para Víctor ¿qué Víctor Guay está haciendo en los cuartos? yo no se lo veo ¿qué está haciendo el dinero? ¿te invirtieron? realmente no sé tú lo sabes no sé él es mujeriego mujeriego yo te digo no sé realmente o él o es que yo no sé realmente Víctor es mío es mío y de verdad queremos agradecer queremos agradecer a la asociación de cronistas de arte acroalte que estamos nominados por segundo año consecutivo ojalá y ganen ahora el primer año fuimos revelación del año y ganaron y ganamos claro y ganamos a Marie saludos para los foques míos y este año estamos nominados como salseros del año estamos súper contentos yo creo que ha valido la pena porque realmente hemos sido un proyecto ya con una con una identidad ya de uno venir de un grupo tan exitoso como son las muchachas de Chiquito Timbán y uno poder lograr tener su propio nombre sus propias canciones y eso ha sido algo bien bonito y de verdad estamos contentos y gracias y pasate de cobrar está pagando ahora ya ustedes pagan ahora ustedes son los jefes le descuentan y me siento feliz porque veo a Manolo y a Lee que son míos son míos como debe ser mi hermano vamos a escuchar la promoción digo el tema que están ahora promocionando te estaré te estaré esperando leñé con eso vamos